Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Onro Pro de nuevo en laboratorio dándole comienzo a este equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos y pues bueno volvemos con otro bag que pues nos ha llegado para su atención ya que pues este no está encendiendo solamente el síntoma que tiene es que a nosotros pues encenderlo, enciende la luz de la locación del botón pero no se visualiza en lo absoluto sin tener luz y sin tener datos también por otro lado entonces prende parcialmente pero no pues despliega nada, no es operativo en lo absoluto el equipo y bueno por otro lado pues ya hemos estado desarmando pues el equipo aquí abajo tengo las otras partes, pues las partes de la neumática y lo que viene siendo la bomba de presión negativa bueno este equipo llega sin batería así que teniendo yo otro equipo acá pues pudimos colocar la batería pues bueno el equipo como comento el síntoma es que enciende, si enciende o sea si se ve la luz de color verde pero no visualiza nada absolutamente ni tampoco enciende las lámparas de CCFL de el inversor que por aquí tendríamos este inversor que está bueno ya lo hemos probado en otro equipo y está perfectamente de hecho toda esta tarjeta tanto la lógica y su inversor están perfectamente aún así no enciende entonces pues bueno ya empezamos a hacer un análisis más completo sospechando completamente de la tarjeta de digamoslo así pues esta tarjeta se le puede decir que es un mainboard con capacidad de cargar una batería, aceptar el voltaje del cargador, aquí ingresa el voltaje del cargador y bueno también tiene sus sensores de presión volumétricos y de aquí se expide el voltaje hacia las otras tarjetas por medio de este cable que es como un cable telefónico bueno entonces aquí ya estando viendo el circuito pues nos topamos con que ya nosotros sabemos cuánto tenemos que tener aquí en este cable no en este cable y pues el cable visto así con la cejilla hacia la derecha como lo tengo aquí pues dice ser que tenemos que tener tierra arriba 2.4 volts en el que sigue hacia abajo en el tercero 2.4 volts o sea casi el mismo voltaje aunque no son iguales porque si hay diferencias en milivolts ya medidos y acá tenemos los 11.87 en un equipo que esté en perfecto estado voltaje de inversor 11.6 volts voltaje de inversor muy importante 11.6 volts entonces en esta unidad pues no está llegando prácticamente nada en donde son 11 llega 1 y en donde son 2.4 llega 1 o sea un voltio tenemos para todo así que ahí es en donde se complica la situación porque pues vamos a ver vestigios del orden de explosiones los semiconductores ya lo ven por aquí en donde tenemos algunos componentes dañados y quemados miren que está este transistor doble o algún transistor de ensamble superficial pues que está con evidentes daños no aquí lo podemos ver y acá tenemos este que explotó toda la orilla de la derecha de abajo así que aquí si hay daños muy significativos no esto sucede y no tiene mucho mucha explicación sencillamente es que se moja sé por esto vemos las resistencias y están oxidadas así que bueno aquí si hay daños bastante serios esperemos no haya más componentes dañados y aún así pues sabemos que estos trabajos son bien riesgosos no o sea podemos nosotros cambiar los componentes y vuelve a explotar así que hay que tener mucho cuidado al medir los componentes los componentes aledaños me estoy fijando con mi lupa mi lúmpara si no veo otra situación bueno eso ya se vería con calma ahorita nada más de momento tenemos pues esta pastilla que está dañada puede ser algún DC DC converter y por acá este sí es un MOSFET ya que este viene serigrafiado como TR o transistor y el otro es un U26 entonces U26 y el TR26 TR26 transistor 26 pues está dañado entonces este conjunto de componentes obviamente tienen alguna relación obviamente porque pues estos sí tronaron aún sin embargo voltaje tenemos como comento pero tenemos pues en donde son 11 son 1 y en donde son 2.4 son 1 o sea que nomás tenemos un voltio un voltio y el cual inclusive puede prender con un voltio los leds que están acá más bajos pero prenden entonces si obedece el poweron o sea si tenemos un sistema todavía de stand-by pero ya no tenemos potencia aquí así que bueno lo que sigue es empezar a lavar pero obviamente para eso grabamos el vídeo para mostrar cómo es antes de lavar y luego pues ya empezar a esculcar el circuito electrónicamente ahora que lo bueno de la historia que aunque se ve complejo el trabajo no tenemos componentes abajo y para mí eso es motivo de dicha porque se los digo porque no tenemos nada que hacer aquí atrás así que eso nos evita bastante pues tiempo nos evita estar muy metidos al circuito no es lo mismo y eso quiero aclararlo no es lo mismo revisar una tarjeta que tenga componentes en las dos partes que en una porque pues si fuese en una como en este preciso caso nos evitamos mucho trabajo de estar revisando esta cara y luego la otra así que aquí no hay ningún componente aquí nada más tenemos soldaduras así que eso es pues algo que nos puede ayudar para los tiempos entonces aquí lo que estamos observando pues es esta situación de que tenemos que empezar a lavar muy bien hacer los apuntes de los componentes que necesitamos para de ahí entonces hacer un listado y conseguir y ver que sucede al colocar entonces bueno si se comporta esto muy complejo y bueno todo esto es porque se moja y se moja porque son equipos que queramos o no son equipos de hospital en donde pues siempre no falta que el canister tenga alguna que se llene de más y bueno siempre va a haber un motivo de de por qué pueda mojarse entonces si si me ha tocado varias unidades que si traen no mucho pero si han chorreado entonces aquí pues tuvo la mala suerte de correr en alguna parte de aquí pues líquido o segregación humana ya sabemos que estos equipos son para pues atender a personas con heridas por presión o escaras en ciertas partes del cuerpo bueno entonces vamos a seguir con el análisis vamos a empezar a lavar y ver que componentes ocupamos para ver la manera de sustituirlos muy bien estamos aquí en electronic sound repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias